Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Bienvenidos mis queridos amigos! ¿Cómo están un cuaderno del Canal 13 más? Un nuevo día, un nuevo despertar o un nuevo atardecer más bien porque a las 5 de la tarde siempre nos vemos en el cuaderno de Canal 13. Lo primero que quiero hacer el día de hoy es recomendarles que vayan a Canal 13 Colombia, a nuestro canal de YouTube y no se pierdan un programa que vimos hace poco en la Universidad del Rosario en un festival muy chévere que tienen ellos llamado el UR Festival. No saben lo bien que la pasamos, no saben lo que se van a reír, entonces vayan ya mismo a Canal 13 Colombia, a nuestro canal de YouTube, pongan UR Festival y van a ver todo lo bueno que pasó ese día porque en verdad me reí, me divertí, la pasé increíble y quiero que ustedes también lo puedan ver. Como pueden ver precisamente también todo lo que va a pasar hoy, desde el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, no es la primera ni la segunda, es la tercera maratón de robótica y vamos a estar hablando con los estudiantes. Vamos a estar viendo qué están haciendo, qué está pasando, qué robots, qué cosa, algo muy parecido a lo que vimos hace poco en la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. Pues bueno, vamos a ver qué tal está el tema de robótica aquí, qué tanto saben los niños, qué tanto saben las niñas, qué tanto de tanto, 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 qué tanto de tanto va a pasar el día de hoy. En arroba cuaderno 3 de la primera es un 3 y arroba canal 3 de la primera también es un 3, pueden escribir, pueden contarnos lo que quieran y pueden estar con nosotros. Yo soy Checho Rodríguez, me pueden seguir en arroba Checho Rod, bienvenidos, empezamos un nuevo cuaderno, aquí estamos. Continuamos el día de hoy en el cuaderno del Canal 13 con un buen invitado, ¿tu nombre? Samuel Cardoso. Samuel Cardoso, yo tengo una pregunta, ¿tú no te llamas Grupo 24? No, es que... Mira, no, no, acá dice nombre, Grupo 24. Este es el nombre del grupo. Pero si yo no me sé tu nombre y veo Grupo 24, creo que tú te llamas Grupo 24. Es que, no sé, pero los del colegio lo colocaron así. O sea, ¿tú en tu casa te llamas Samuel y en el colegio te llamas Grupo 24? No. ¿Entonces? No sé, pero lo colocaron así. ¿Quién te lo colocó? No sé, lo dejaron ahí. O sea, tú te robaste el nombre, o sea, ni siquiera es tu propio nombre, es el nombre de otro. No sé, ¿Grupo 24 se va a llamar Grupo 24? Claro, yo me llamo Grupo 20, Grupo 20 Rodríguez. No, no. Mentira. Bueno, oye, no vamos a hablar de eso. Bueno, ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Qué estás celebrando? ¿Cómo es la vaina? No, es que estamos haciendo el maratón de robótica. ¿Y a ti qué te toca hacer? Nos tocó hacer un carro con un motor allá, que era de competencias. ¿Y qué hacen con los robots? No, los robots son para los de tercero a once. ¿Y ustedes? Nosotros hicimos un carro de competencias. ¿Y dónde lo ponen a competir? En esas pistas grises. ¿Cómo se sabe quién gana y quién pierde? No, es que haya Ronald, el director del colegio, coloca un pito y pita, y entonces el primero que llegue o el que quede más adelante gana. ¿Cómo pita él? ¿Pita como él? No, no. Intenta, intenta. ¿Y cuando pita, todos los carros? ¿Y tú has ganado? Sí. Bueno, ahorita nos muestras cómo es. ¿Y sabes de qué están hechos los carros o no? No, son como unas fichas para construir. ¿Lego? Más o menos, parecido. A J Balvin le gusta esto. Bueno, pues mi querido amigo, ¿quieres saludar a alguien? ¿A tu familia, a tu colegio? A mi familia. ¿Qué le quieres decir? A mi mamá, a mi papá, a mis tíos y a mi hermano, que los quiero mucho. Mira, hazlo de nuevo hacia allá, mirando allá el huequito. Que los quería mucho. ¿Los querías ya, no? Que los quiero mucho. ¿De parte de? De mía. O sea, Grupo 24. Bueno, pues sí. Grupo 24 y Grupo 20 se despiden. Continuamos desde el colegio, Nuestra Señora del Buen Consejo. Y me encuentro en el punto de encuentro. ¿Dónde encuentro a? Pedro Maecha. ¿Cómo le va, Pedro? Muy bien, gracias. ¿Si vio que es como una unión de palabras? Sí, sí, muy bien en la gramática. Muchísimas gracias, querido profe. ¿Usted es profe? Sistemas. Soy el jefe del departamento de sistemas. ¿Cómo es eso? Porque yo no entendía ahora los colegios. En mi época no había jefe del departamento de... Si no había un man que daba matemáticas, otro físico, otro químico, otro sistemas. Ahora como que hay una cabeza de área, ¿cierto? Sí, correcto. Se divide por áreas de conocimiento. Es el área de matemáticas, de lengua extranjera, lengua castellana. Y tenemos el área de tecnología e informática. Y soy el que dirijo, soy el líder de esa área. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué hay tanto robot y tanta cosa? Bueno, el día de hoy tenemos la tercera maratón de robótica que se realiza en el colegio. Donde están participando estudiantes desde grado prejardín hasta grado segundo. Y de grado tercero a grado once estamos realizando un taller de robótica que se está realizando en cada uno de los salones. ¿Se acuerda de Antuquito? De Antuquito, sí. ¿Qué era Antuquito? Antuquito era un viejito de... ¿Era un robot? Ah, pero también era un viejito de un programa de televisión. No, pero era un robot también. También, sí, sí. Bueno, y entonces ¿cómo es el tema del taller entre tercero y once? ¿Los ponen a ser robots o a programar o es que no sé mucho el tema? Correcto. A cada estudiante se le entrega un kit con unos materiales electrónicos. Y hay un instructor que va explicando cada uno de los pasos. Y ellos tienen que construir el robot y dejarlo funcionando y se lo llevan para su casa. ¿No es el instructor que hace? ¿O es otro? Un instructor de electrónica. No, ese no es instructor de aeróbicos. No, ese no es de aeróbicos. Aunque tiene que hacer bastantes aeróbicos para mantener la disciplina. Para que los niños logren... Para los niños de... Bueno, usted me dice que eso no se celebra todos los años. ¿Por qué? Se celebra cada dos años, precisamente para dejar la expectativa con los estudiantes y que no se vuelva rutinario, ¿no? Sino que sea siempre una sorpresa. ¿Y cómo lo toman las niñas? Y los niños, porque ahora es mixto el colegio, no sabía, me enteré hace poco. Entonces, ¿qué? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les parece hard? ¿Les parece chévere? Como se han podido dar cuenta, están completamente felices disfrutando de la competencia. Porque es aplicar los conocimientos del aula en algo práctico, ¿no? Entonces, eso para ellos es muy interesante. ¿A dónde quieren llevar esto? ¿Como intercolegiado, traer universidades? En las maratórias anteriores se ha hecho intercolegiado. Han venido de diferentes colegios. En la maratóra anterior participaron 25 colegios. ¡Oh! Esta vez lo hemos querido hacer interno para darle participación a todos nuestros estudiantes, ¿no? Porque cuando se hace externo, pues obviamente es un grupo seleccionado los que participan. Pues bien, aquí que me encuentro, en el punto de encuentro, con el profe Pedro, pues muchísimas gracias, profe. Gracias por invitarnos, ¿oyó? No, con mucho gusto, bienvenido siempre al colegio. ¿Qué fue el que le escribió a mi jefa? Sí, correcto. ¿Cuál es el mensaje que estás dando ahí? Eso es como que... Es un niño, pero todavía le puedo hacer amarillo. Es un niño, pero me gusta el color, no importa la raza. Es un Minion un poco de otro lado. O sea, acá falta como, ¿qué? Le falta pintarlo y ponerle pelito. O sea, hacerlo todo. Solo tiene la M de Minion. Por otro lado, tengo acá el encargado de soportar a las niñas. Es que me dieron que es complicado el tema. ¿Su nombre? Víctor Uribe. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, gracias. ¿Qué está haciendo usted ahí? Estamos haciendo un robot que se llama asistente. Y que va a funcionar con una luz LED a remoto, a distancia. Ok. ¿Y usted ahí como que está pegando? Es que yo no sé, un poquito más técnica el tema. Necesito que estamos... Ya hicimos todas las conexiones, entonces necesitamos meter todos los cables para que no se vean dentro de la estructura. Y estamos pegando las resistencias y el switch. Y se supone que esto, perdón, te robo el tubo de otro Minion o lo que sea. ¿Esto va así? ¿Y al cima? Ay, perdón. Sí, va así. ¿Y las piernas? Terminan... No, con esto se mueven. Los motores son los pies. Perdón. Tú, ¿qué estás haciendo tú? Decorando. ¿Y el tuyo qué va a hacer? No lo sé. ¿Más muy blanco? No lo sé. Bueno, pues ella va un poco más que tú con el tema del Minion. Pero bueno, las niñas muy bellas, muy ficiosas y muy pilas. Preparan sus robots. Los pintan como ella, miren. ¿Qué técnica? Pinta, pinta, pinta. Sigue pintando. ¿Qué técnica va a pintar, mejor dicho? Impresión. Te va a contratar por un comercial de pinturas. ¿Cómo es su nombre? Alejandra. Nadie pinta como Alejandra. ¿Por qué te dicen popocha? Pocha, nada más pocha. Te dicen popocha. ¿Pero no estás gordita para que te digan popocha? Dicen nada más pocha. Popocha. Estamos con popocha. Ay, no, pero tú no tienes... Mire que nos personalizamos con el robot y Tim. ¡Wow! ¿Usted no tienes pulso? Sí, tengo. ¡Ah, mija, me quedó! ¡Bella! Popocha y yo nos despedimos. Y nuestro robot. A ver. Chao, popocha. ¡Pocha! ¡Popocha! En este cuaderno está lo que he soñado. Esto se llama Estar adelantado. Uy, espere, espere. Hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Valentina. ¿Cómo es Valentina? Bien. ¿Cómo se llama tu robot? No sé. ¿Se llama no sé? Pues es que tiene como no andera millonarios, entonces millonarios. Mejor ponle robot. Sí, creo que sí. Y solo. Supuestamente sigue la luz, ¿no? Sí, pues supuestamente, no sé. Vamos a probar. ¿Hacia dónde? No, apáguenla suya, la de la cámara, apáguenla. ¿El de ella quedó mal o qué? No sé. ¿Lo hiciste mal? No sé, no sé. ¿El tuyo sí sirve? No sé. ¿Tampoco? ¡Sí! ¡Sí, es verdad! Bueno, es un poco rebelde. Ah, pero están enloqueciendo. Tampoco. Todo el mundo ponga la luz ahí. Qué pobre man. Mírense, que se murió. ¡Se va a explotar! ¡Se va a explotar! ¡Se va a explotar! No, no, no. No. ¿Y cómo hace para que siga la luz? No sé, eso sí no sé. Eso es cosa de ellos. ¿Usted sabe, me puede explicar cómo hace para que siga la luz? Pero venga, venga, date acá. Me encuentro con... ¿cómo es su nombre? Jaime Roa. ¿Cómo le va, Jaime? ¿Perdón? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Me explica por qué sigue la luz el robot? Gracias a este sensor que tiene acá, una fotoresistencia, entonces cuando ve la luz, reacciona hacia la luz. A ver. Lo apagamos. ¿Se dañó? ¿Murió? Mírense que se murió. ¡Se va a explotar! ¡Se va a explotar! ¡Se va a explotar! La agotaste la pila. ¿Ya le cambió la pila? ¿Ya lo mejoró? Ay, preciso, ¿no? ¿Qué cosas? Mentira. En este cuaderno está lo que he soñado. Nos vamos. Es triste tener que decir adiós. Es triste tenernos que ir. Pero es más triste si ustedes no han ingresado a Canal 13 Colombia, nuestro canal de YouTube, y han visto el programa desde la Universidad del Rosario en el Uber Festival. Porque qué programa, qué carcajadas, qué bueno show el que nos preparamos ese día para ustedes, como el día de hoy desde el Buen Consejo. Me gusta mucho que los colegios tengan esas actividades en las que son diferentes los días. Uno no va y va al profesor de física y le enseña que un contacto que ponga aquí, que funciona de tal manera. No, es un poco más práctico. Y cada uno de los estudiantes puede tener su robot, que además están felices ellos. Robots que siguen la luz. Bueno, la verdad, me parece muy chévere. Y me parece muy bueno que los colegios incentiven ese tipo de cosas con sus estudiantes, que sientan que son días diferentes. Me pinté la cara con mi querida amiga, compañera. No me olvidé el nombre. ¿Foforra? Popocha. Con mi amiga Popocha me pinté la cara muy lindo. Popocha. Haciendo un homenaje al robot de ella, que tenía unas líneas muy parecidas a las que tiene mi cara y la cara de la bella Popocha. Popocha. Muy pronto además nos vamos para San Andrés y la vamos a pasar realmente bien. Gracias a nuestros amigos de Gaia, vamos a pasarla increíble. Allá me van a tener colegios y ustedes muy pronto van a viajar a San Andrés para pasar su excursión. Pues seguramente allá me van a ver. Voy a estar tocando con ustedes en las fiestas. Mejor dicho la vamos a pasar impresionante y allá nos vamos a ver. Soy Checho Rodríguez. Saben que mañana a las 5 de la tarde tenemos una nueva cita. Y que los sábados a las 7 de la noche en el canal 144 en Direct TV también nos podemos volver a ver. Soy Checho Rodríguez. Les mando mucho cariño, muchos besos, mucho amor. Mañana nos vemos. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!